La Sociedad Dominicana de Pediatría, primera sociedad especializada de la República Dominicana, está comprometida con el bienestar de la niñez dominicana. Todos los pediatras a nivel nacional somos una gran familia y debemos velar por todas las acciones encaminadas al sano desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nuestra directiva está comprometida a mantenerse como líder de opinión en todos los temas relacionados con la niñez dominicana, participar de manera activa en la toma de decisiones relacionadas con la salud infantil y fortalecimiento de la lactancia materna. El esquema de vacunación completo se ha aplicado a todos nuestros niños a nivel nacional, así como todas las acciones y programas que estén encaminados a disminuir la mortalidad infantil, que en este momento sigue siendo uno de los principales retos para nosotros como pediatras. Agradezco la oportunidad que me brindan de representarlos en esta sociedad durante este periodo y les exhorto a que sigamos haciendo un trabajo digno, con calidad, con calidez, humanizado y apegado al ejercicio ético de nuestra profesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!